Gracias amigos por esa extraordinaria fidelidad, esa sintonía al mejor programa de las mañanas, por supuesto lo tenemos aquí en RTS y les vamos a pedir que estén pendientes, muy atentos porque estamos muy próximos cada vez más a coronar a la nueva reina de las mañanas Gracias por su fidelidad, gracias por quedarse junto a nosotros, esto es Noticias de la Mañana